Muy buenas chicos Bienvenidos a Supercaso Mike Que maravilla de sonido con este R35 GTR Bueno estamos en este video Voy a ver si paso un poquito El sonido Estamos en este video pues de Bueno se podría decir como de despedida La verdad que he tenido un R35 GTR Un tiempo pero como bien sabéis Es un coche para amantes Y es un coche que ya he tenido durante varios años Esta unidad más en concreto Y bueno pues hoy estamos en este capítulo Pues prácticamente como De despedida ¿no? El coche lo vamos a poner a la venta Bueno de hecho ya lleva unas semanitas a la venta Pero bueno, hoy con el video que quiero traeros Pues un video nostálgico Es un video especial la verdad no os voy a engañar Porque este coche ha sido para mi Pues como bien sabéis Algo mágico, algo especial Y algo por lo cual pues empecé Con estos coches tan increíbles Que estáis viendo Nada más que tiene cosas buenas para comentaros Esta unidad además que viene reprogramada Con la electrónica QT Con 650 caballos Y pues con todo, todo, todo lo que trae Porque la verdad que viene muy, muy equipada Tenéis el coche en Supercar CBD Para aquellos que queráis Echarle un vistazo simplemente por curiosidad O bien porque estáis buscando uno Pero sobre todo lo más importante es No sé, hablar de este coche un poco general Porque creo que para cualquiera Para cualquiera que tenga uno como estos O que quiera comprar uno en un futuro O cualquier cosa Espero que este video os pueda servir un poquito de ayuda ¿Qué he comentado del R35? Pues chicos, ya sabéis que tenéis varios modelos De diferente generación Desde 2009 en la primera unidad Las primeras unidades Hasta este que es 2011 en adelante Y luego tenéis variantes de 550 2012, 2013 Y las últimas de que son ya bastante más caras obviamente De 570 Y pues esta unidad en concreto Pues es una gozada Es una gozada porque Tiene todo, todo lo que se le puede pedir a un coche Sobre todo pues potencia La planta que tiene en sí Porque es un espectáculo Y bueno, pues para Como os digo, para todos aquellos que penséis en comprar uno Debéis de saber algunas cosas Como por ejemplo Que la caja es algo de lo que hay que conservar mucho Sobre todo con temperatura de aceite de transmisión Los launch control Hacer lo menos posibles Y disfrutar de un coche que es una auténtica Una auténtica bomba Fijaos, es que Nada más que eso Es una auténtica bestialidad Para los que vengáis de un coche más pequeño En el sentido de algún deportivo cupé Que no sea tan exagerado Deciros que esto es un salto grandísimo Que es un diablo de coche Y que hay que tener en cuenta una serie de cosas Sobre todo en cuanto a mantenimiento Que yo creo que mucha gente se hará esa pregunta No solamente comprarlo Obviamente hay que tenerlo al día Todos los años hay que ponerlo a punto Y hacerle su revisión Y no en todas las ciudades Hay un sitio donde puedas hacérselas Aunque obviamente Puede haber gente que se la haga en un sitio más tal Pero lo correcto es O bien llevarlo a una Nissan Que hay diferentes puntos en España O bien llevarlo a un centro especializado en GTL Por lo demás Pues Si no lo gastegáis mucho Pues no vas a gastar mucho neumático Aunque es un coche que Como bien me imagino que lo quieras comprar Entonces es para pegarle 10 segundos a la parte Pero sobre todo Lo más importante decir de este coche Es que Hacérselo a 100 en 2 segundos Baja de los 3 Vamos a decir 2 segundos y 7, 8 Baja de los 3 Y es un coche brutal Tema consumos Pues ya sabéis Estos coches no es para mirar el consumo 10, 15 litros para arriba Y ya lo que queráis Pisarle Pues ya sabéis que Más o menos Esta unidad en concreto Pues como lleva la red Pues va un poquito más fino Lleva su multi mapa Aquí que podéis configurarlo Con los botones en el volante Y luego podéis Hacerlo con lo que queráis Con él Es un coche que Sobre todo Lo más importante de destacar De este coche Es que con la tracción que tiene Pues vais a ir pegados al asfalto No os debe dar ningún susto A no ser que desactivéis El control de tracción Que podéis hacerlo Y por lo demás Pues disfrutar de él Sacar sonrisas Un coche único La verdad Una lástima que se vaya Espero que vengan otros más Y que os parece Os dejo algunas tomitas Y lo vemos más allá de hoy La verdad que es una pena chicos Deshacernos de un coche como estos Pero bueno Ya sabéis que van a venir Cosas mejores Y pues obviamente También lo he tenido Durante tres años Lo he tenido ahora un tiempo Y seguramente El próximo que vaya a disfrutar De este coche Va a ser pues Un grandísimo afortunado Porque muy importante es decir Que uno cuando compra un GTR Tiene que saber De dónde viene Por las manos que ha pasado Y sobre todo Pues cómo va ¿Vale? Es una de las cosas Que mucha gente Pues no piensa Es decir Busca un R35 GTR De barato de 2009 2010 2011 Y no se fija pues En que este es un coche especial Que hay que hacerle Una serie de cositas Que hay que tenerlo a punto Y sobre todo Quien le ha hecho Esos kilómetros Y cómo Todo coche es importante Pues conocer más o menos El estado A la hora de gastarnos Un dinero Porque al final Es un dinero chicos Ya sean 5 10 15 Puedes conocer Un poco el coche Cómo está Y esperemos Que cuando lo compremos Y tal Que no nos dé ningún problema Ahora bien Estamos hablando De un R35 GTR Coche más delicado Es un súper deportivo Y hay que mirar Una serie de cosas A lo mejor has visto Algunos foros Vídeos Y te han comentado Algunas cosas Pero al final El irse lo más barato Siempre suele ser un error Os comento un poco Por encima Este coche Lo he tenido yo Durante unos 3 años Después Nuestro cliente También actual Que Pues bueno Que lo ha tenido Y lo ha usado Bastante poco Pero una de las cosas Importantes de este coche Es el tema De la caja de cambios ¿Vale? La gente busca un GTR Para pegarle un launch control Para hacer el 0 a 100 en 2.8 Pero pues como todos los coches En general Pues cuando uno pega Ese acelerón ahí ¡Pum! Pues eso lo que hace Obviamente es lanzar el coche Con toda la potencia Y todo su par En un instante Que bueno Pues en este coche Pues la caja de cambios Suele sufrir muchísimo Y en todos en general Pero en este en concreto La caja de cambios Sufre algo más Y es una de las mejoras Que por supuesto Lleva a este coche ¿Vale? Ese refuerzo Y esa mejora Para que no tengamos Ningún problema Hace 3 años Cuando me despedí De este R35 Pues hice un vídeo Muy explicativo De cómo estaba Del trato que había tenido Y de pues lo que costaba Tener y mantener Un R35 GTR Hoy pues simplemente Os hago un vídeo Pues de pequeña despedida Por así decirlo Porque por desgracia Pues como os he comentado El coche se va a marchar Está buscando a alguien Que lo adopte en su garaje Y pues hombre Este R35 La verdad es que Es un coche muy especial Pero como todos los super deportivos Hay que llevar cuidado En una serie de cosas Importantísimo Es decir Porque las temperaturas Hay que respetarlas Siempre al 100% Ya sea temperatura de aceite Y sobre todo Como os he comentado Temperatura de caja de cambios Chicos No pisarle nunca en frío No cambiar a altas vueltas Cuando el aceite está frío Cuidad bastante Los coches en general Pero bueno En este caso Este R35 Que ha tenido muy buen trato Como os digo Este coche en especial Pues más todavía Ya sabiendo que Pues bueno Que peca un poquito De la caja Añadidos de este coche Pues hombre Nada más que el paquete Con el alerón En fibra de carbono Que vale pues unos 5.000 pavos Aproximadamente Las taloneras Que también valen otro tanto El capó Que esto es uno de los detalles Que os digo Está brutal Pero se puede entregar Con el capó De serie Para el que no le guste El frente también Que es otro extra En fibra Los cambios de aceite También todos a su tiempo En fin Ha pasado por Las mejores manos en España Y luego pues bueno En el interior chicos Pues la cabina De este Black Edition Que no es lo mismo Que comprar el modelo Más sencillito Pues nos deja Estos asientos Re caro En cuero Rojo y negro Con este Pues este tono Sistema de sonido Bosé Y pues hombre Una cabina Que la verdad Que está fenomenal El volante Mines En alcántara Y cuero Que ya os digo Que vale más de De mil euros Y bueno pues una serie De detallitos ¿No? También las levas En fibra de carbono Que esto ha sido Un extra Porque las normales Vienen así como Una especie de metal Y pues chicos Un coche Que está muy bien Cuidado Fijaos Para ser de 2011 Que los asientos Y todo Se ven muy bien La talonera Que también va a juego Con toda esta pieza ¿Vale? Que la verdad Que lo deja Muy guapo Las cubiertas Que no sé si lo podéis ver Pero están prácticamente nuevas Estas Dunlop Así que pues No sé chicos La verdad que es un coche Que bien podría valer Más de 70.000 euros Por todo lo que lleva Pero obviamente Pues lo tenemos A un precio Algo más asequible Para aquellos que estéis interesados Esto es un R25 GTR El año 2011 Con 53.000 kilómetros Tiene todo al día Revisiones Puesta a punto Como os he dicho La mejora de la caja Y demás Estamos pidiendo por él Unos 67.000 y algo Aproximadamente Igualmente si estáis interesados Puedes entrar en Supercar Se me ve Echarle un vistacito Y bajo el capo Pues tenemos el motor 3.800 de Nissan V6 Biturbo Desarrollando una potencia De 650 caballos Con la electrónica Ecutec Chicos La verdad que Pues se ve bien ¿Vale? El motor tiene Sus dañitos Pero está fenomenal Y pues Dejan esta vista ¿No? La verdad que El R25 GTR Chicos Es una auténtica bestia Me da mucha pena Deshacerme de él No sé si será El último que tengamos Por aquí Espero que no Porque la verdad Que es un coche Muy especial Y ahora podemos Darnos una vueltecita ¿No? A disfrutar de él ¿Qué os parece? Bueno bueno Espectaculares pocos chicos Con este R25 GTR La verdad que Yo he tenido unos años Y es una auténtica gozada No hay que ir rápido Ni siquiera O sea Es simplemente Disfrutar de él De su encanto Su paso por curva Que es brutal O sea Es una cosa Es una cosa Es espectacular Chicos Como va este coche En tramo En aceleración Sobre todo Es uno de los Más bestias Que vais a poder experimentar Y creo que Desde aquí Os planto este Este mensaje En el sentido Que es el mejor El mejor probablemente O uno de los más Más Top Digamos En cuanto a prestaciones Calidad y precio Obviamente ¿Por qué la gente Se va a otras marcas Como el Ambo Y todas estas cosas Pues bueno Otros motores Otras configuraciones Otra sensación También con el motor Atrás Pero Ya os digo Lo que os va a dar Este coche En cuanto a sensaciones Es una cosa única Una lástima Una lástima Que pase tan Tan rápido Todos chicos Porque Ya os digo Que disfrutar De un vehículo De estas características Es algo Es algo único Y si Y si lo tenéis Algún día O si lo tenéis A día de hoy Alguno de vosotros Que Imagino que estaréis Encantados Y fliparéis con él En todos los aspectos Porque es que Yo os digo Que es un coche brillante Y sobre todo Muy importante Lo que os he comentado El tema de cuidarlo Temperaturas Puestos a punto Al final Es un coche Que bueno Que hay que mimarlo Como todo Super deportivo Y lo más Lo más importante Que puedo deciros yo De esta unidad Es que Todo el tiempo Que lo tuve yo Lo he mimado mucho Y después El siguiente propietario Que ha tenido Bueno la verdad Que le ha dado Un poquito de caña Pero poco tiempo Es decir Ha sido Unos No sé 7, 8, 9 mil kilómetros Lo que lo habrá hecho En tres años Es un coche Que a lo mejor No es para irte Todos los días Por ahí Si no es más bien Un segundo coche Para disfrutar De nuestros tramos Para irte por ahí Y pegaros un par de acelerones O bien para las carreras De aceleración Que eso ya lo dejo En vuestro gusto Pero bueno Yo os digo Es un coche Hiper especial No sé Os puedo decir Que es Es algo grandísimo Que me ha pasado En mi vida Tener uno como estos Y este en concreto Pues más especial todavía Que fue el que yo tuve Y nada pues Os animo Os animo Que algún día Pues si podéis disfrutar De un coche Como este Pues lo hagáis Porque es Es algo único Es algo muy especial Y creo Que el siguiente Va a ser híbrido Con eso os lo digo todo Que bueno Ya sabéis Los híbridos de ahora Como son Son más bien Para sacar potencia Para cumplir emisiones Pero desde luego Que Nissan Con este coche Pues hizo algo Algo único Pasó del Skyline A un A un Matagigantes A un monstruo A un Super deportivo Y Pues Sin más chicos Creo que Este coche No tiene No tiene mucho más que decir Creo que Se ha ganado el respeto Del suelo Durante muchos años Como el El coche que es Como El tremendo deportivo Y sobre todo Por precio 67.000 euros O Si te vas a unidades Más Antiguas O menos equipadas Pues te puedes gastar 55 60 Aproximadamente Y creo que Y creo que Os digo Por ese precio No vais a encontrar Nada semejante A A un R35 GTR Así que nada Chicos ya sabéis Instagram Supercasts on Bye Seguidme Seguimos disfrutando De esta maravilla Muy atentos Porque va a venir Otro Otro bicho Grande Al garaje Como os he dicho En el anterior vídeo Pues Vamos a Vamos a Traer algo potente Y seguimos disfrutando Cumpliendo sueños Junto a vosotros Así que desde aquí Un fuerte abrazo para todos Gracias como siempre Por estar ahí Y nos vemos como siempre Todos los miércoles y sábados En una nueva aventura